Vacuna antigripal, presten atención porque se dieron detalles del inicio de la campaña 2023. Agustina. Con mucho tiempo de anticipación, ustedes recordarán que en general en otros años la vacunación antigripal se arrancaba quizás cuando ya estábamos con los fríos iniciados. En verdad estamos en un año atípico porque todavía hace calor, mañana arranca el otoño y el gobierno de la nación decidió arrancar la campaña antigripal, lo que implica el envío de ciertas dosis a las distintas provincias de la Argentina, entre ellas por supuesto a la provincia de Mendoza. Y vamos a poner la información en pantalla para compartir con ustedes cuántas llegaron en las últimas horas. Estamos hablando de 29.400 dosis que llegaron para adultos y 40.000 dosis pediátricas. Por lo tanto, van a arrancar con los trabajadores de la salud, las personas gestantes, las personas en puerperio de hasta 10 días y niños de 6 a 24 meses y de 2 a 3 años con algún tipo de comorbilidad. Se preguntarán ustedes si son mayores de 65 años, ¿por qué todavía no están en esta lista? Bueno, desde el gobierno de la provincia manifestaron que están esperando las vacunas que se llaman adyuvantadas. Son vacunas específicas para este grupo etario, por lo tanto, van a tener que esperar algunos días más. De hecho, también estuvimos consultando con PAMI. En PAMI también nos dicen que las están esperando y que por lo tanto, cuando lleguen, van a armar un operativo que implique probablemente la asistencia a farmacias de acuerdo a la terminación del DNI. Importante porque hay muchos afiliados que deciden directamente la llegada de las vacunas que administran desde PAMI. Si pasamos a la próxima información, para esos grupos tenemos que decir que la vacuna es gratuita, que se puede colocar en hospitales y en centros de salud, que no se necesita una orden médica y que es compatible con otras vacunas. Atención, porque si no te colocaste la vacuna contra el COVID, podés aprovechar, ir en un mismo día y colocarte la vacuna contra el COVID y la vacuna antigripal. Y ahí está la información que decíamos anteriormente. Los adultos de más de 65 deben esperar la vacuna adyuvantada y cuando esto suceda lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Bien, Agustina, muchas gracias. Detalles del plan de vacunación antigripal que lleva adelante el gobierno de la provincia de Mendoza. Gracias. Gracias.